De manera misteriosa la Laguna Om, situada cerca de la zona arqueológica Chacán-Bacán, amaneció seca. Miles de peces muertos en el lecho, mientras que cocodrilos que igual vivían en el cuerpo de agua están dispersos, pues se quedaron sin sus refugios. Los habitantes de la comunidad de Nicolás Bravo, ubicada en la carretera Chetumal-Escárcega, se encuentran sorprendidos por el hecho. Dicen incrédulos que se abrió la tierra, se cuartió parte del terreno y se llevó la laguna, árboles y todo. Al secarse la Laguna Chacán-Bacán, la cual abarcaba aproximadamente 25 hectáreas, a muchos sus sueños se vieron derrumbados debido a que ahora solamente están a la vista los seis socavones y el lodo. La desaparición de la laguna provoca doble pérdida, pues además del tema ambiental, los pescadores trabajaban en su acondicionamiento para habilitar un parque ecoturístico, el cual sería su principal sustento económico, pues en la actualidad viven de algunas actividades incipientes como la agricultura, el comercio e incluso buscan los permisos para instalar una gasolinera.